hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre mirad de verdad pero mira señores por domingo estaba esto que daba escrito en escrito la mejoría del aviario mira mira aquí cómo va quedando lo ve aquí van 15 aulita pero bueno a buen nivel que es que una altura razonable que yo puedo estar aquí tranquilo que yo puedo ver mi favorito tranquilo tranquilo disfruta de ello y mira cómo va quedando el aviario que me gusta que lo veáis y mirad mirad espectacular mira el cuadro que queda lo bueno de poner aquí en el centro y hace así y ve todos los padres de un golpe de aquí allí diréis porque está en un lado porque allí voy a poner a aula de concurso una tira vale una tira de aula de concurso la voy a poner allí porque porque si porque me gusta y lo voy a poner punto en fin y para poner algunos pajaritos por si tengo que poner concurso algo ahí pero en el centro en el centro no no creáis entre aulas y aulas una tira de aire aula de concurso y mirad aquí cómo queda espectacular te vas que al centro ahora pondré las luces que están me está rotos que es normal está aquí le tengo que echar tiempo y dinero lo veo acordáis la espuma de poliuretano puesto está todo sellado todo todo sellado aquí ya no entra nada nada lo veis mirad mira qué panorámica mira aquí para que lo veáis bien entre por aquí y ahora os lo enseñaré la otra parte entráis y hacéis bien si esto un flip esto ya no tiene nada que ver los huevos lo pondréis de este lado y cada uno con su huevo y con sus cosas ya está lo veis que tengo que poner el papel 15 aulitas no tan alto que no llega unos que para que pueda hacerlo bien los paros lo que vuelvo a decir que esté esto un poco más equilibrado ahora me gusta mucho más la diaria o como no voy a mentir no voy a mentir me gusta más mira cómo está no está tan cargado un espacio grande que lo que me gusta a mí da las gracias especialmente a mi padre antonio manuel burgocero mi padre gracias ha venido cinco matado gracias por su apoyo me ha apoyado muchísimo me ha apoyado muchísimo la verdad darle muchísimas gracias a mi padre y aquí mira cómo está que esto lo que yo quería disfrutar venía aquí ver todo mi amarillo a la blanca o mi rojo que no ya lo veré que quiero que ser aquí este año los rojos es aquí mi rojo a la blanca ahí la nueva gama que la veréis en breve la nueva gama que la veréis en breve y mira por aquí cómo está que está todavía aquí limpiando luego no estamos limpiando diréis que salen tres días que queréis acordar el aviario mira que había un carro aquí mirad que amplitud esto va afuera todo esto va afuera todo afuera todo afuera es normal mira pero mira que amplitud aquí está el carro que me falta estoy pidiendo la rueda simple que la tendrá en breve los montos montos aquí y aquí te ponen en el centro de dosis y ventos tus paritos esto aquí lo pondré para allá que no yo no quiero agobio que esté aquí y está en el centro y lo disfrutan panorámicos todo eso va fuera toda esta voladera va fuera fuera eso va a la tienda que me lo compro lo vuelvo y me lo compro un muchacho y perdió el dinero obviamente me dio una ceña y la perdió porque al final no se arrepintió que sigue estando en ventas y alguien las quiere que se puedan contactar conmigo las voladeras para cría jirguero para cría de todo impoluta sistema automático de agua completo con todo y lo dicho señores y lo dicho que es increíble mirar cambio cada al aviario que lo que me queda esta parte y con estos sistemas automáticos de agua lo que con esto ya a dos tomas por aquí está la garrafa eso para tirarlo todo el cubo yo no sé dónde está es que no lo sé ustedes no sé y mañana es un rato mañana que lo que voy a hacer voy a intentar de cohesa para el boquete de enfrente para tapar el calor que haga aquí poner una chapa zangui para quitar la calor y que van tras aquí de luz natural la luz natural va a entrar por esos cuadrados todas esas chapas van fuera que mañana el día de la hispanidad todas esas chapas van fuera y va a rejillas 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 de esta de aquí no se cree usted de esa de la dependencia ni como no tengo tanto por algún me da igual quitar alguna pongo rejillas 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 la de la saints Thor es 마음 y están se acabó y esto aquíonge los otros qué me quedan aquí y voy a poner techo todo para intentar aprovechar el teso para poner aulas de concurso que yo poner aulas de concurso por encima pero no para tener los paros para guardar la aula de concurso por encima para no tenerla por el suelo lo pongo por encima y ahí voy guardando la aula de concursos toda la aula de concursos que ya mismo bajo los carros y ya está y aprovecho pero en fin señores bueno los tengo que comunicar ahora que yo os voy a poner son las 10.38 y estoy a reventar señores que ahora voy a enseñar voy a pegar un pequeño corte al vídeo para que veáis el trabajo de hoy es decir soy papá llevo la tienda los pedidos los dudas el aviario los paro el canal youtube para que veáis lo que yo estoy pasando por eso estaba desmotivado ahora viendo esto ya estoy más motivado ahí mis aulitas a concursos que van a quedar estupendo ahí 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 mi tirita de aulas de concursos y para poner mis ejemplares por ahí por si tengo alguno que me gusta lo que sea ahí lo ponemos por ahí pintado todo lo hemos puesto un poquito de masilla es que señores a tope no sabéis bueno y llamamos mismo ahora no ahora después de los concursos ahora es cuando ya termine que posiblemente la semana que viene ya tenga esto apañado saco todos los reproductores lo meto ya en jaulas individuales con su agua comida y todo los paros de concurso lo vamos a ir sacando ya en jaulas con que en jaulas normales aquí hay al fondo donde más pulidades y ya veréis y empezamos tal como saque esto lo limpio de monto y fuera empiezo a montar ya las voladeras pero ya ya pues sí señores muchísimas gracias gracias por estar ahí hasta otros amigos canarios está otra mi youtube os dejo con este vídeo y muchísimas gracias la tienda al canario punto com mira este este clic un momentín muchas gracias vámonos señores gracias la tienda al canario punto com la furgona mira hasta la puerta como pone lo ve de paro del mundo y la tienda al canario enterito mira bien miércoles miércoles enterito aquí tenéis la mejor tienda de españa la mejor muchísimas gracias bien miércoles